Tras 15 años de diversión, hoy solo hay silencio. El que un día fue el primer parque de diversiones del país, anuncia el cierre de sus operaciones luego de 70 días de pérdidas económicas. Así lo señaló Galo Hidalgo, representante de la empresa. Nosotros creemos que al momento es imposible abrir. El operador que manejaba y administraba el parque de diversiones, al momento sale de Ecuador, ha cerrado totalmente sus operaciones y por otro lado Vulcano Parque espera en un momento dado seguir. En un movimiento de dinero en pérdidas económicas registramos más de 600 mil dólares de pérdidas. La empresa contaba con 300 trabajadores, como Lisette, quien después de dos años laborando en el lugar, hoy se quedó sin empleo mientras cumple su periodo de maternidad. Supieron explicar que no nos pueden pagar y que no, porque no tienen plata. Ellos se han acercado a hacer préstamos a varios bancos y no hay plata. Primero exigimos que nos paguen los meses que sí hemos trabajado, porque trabajamos el mes de febrero y el mes de marzo. Estos sueldos no nos han cancelado. Además señalan que entre las opciones de liquidación estaría como parte de pago los juegos. Pagarnos con juegos, que nosotros como trabajadores sabemos que esos juegos ya no sirven. La solución nos dan que nos hagamos grupos de seis a siete personas para que nos liquiden. Entonces nosotros no estamos de acuerdo, nosotros necesitamos del dinero. La empresa afirma que iniciará el proceso de cierre y cancelarán todos los valores que dispone la ley a sus trabajadores.